¿Cuándo? Lunes La pantalla del 13 Dach Acá juega Rubio Rojas Pero eso como todo lento, la habilitación es para Cuevas Siempre Cuevas La pone contra el área, se mete en el área Cuevas Está, eso es gol del Chile, sacó el remate Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Chile! La empezó y la terminó Cuevas En una gran gestión Cristian Cuevas Camiseta número 15 El jugador de O'Kiggins Que decreta el triunfo para la Roja Otro que tiene chapa de candidato Para figura del partido y por qué no Otro que puede ser perfectamente titular Gran jugada, la inició Rojas Luego Cuevas Y el 15 la terminó 3 para Chile Lo que merecía 2 para el equipo de México Y además es meritorio lo de Cuevas Porque él busca el pase con Mora Y mira cómo va a pedir la jugada Cómo él ya tiene pensado ingresar al área y definir Y define con este zurdazo inatajable para Gurrola Está ganando Chile Y está ganando bien Está bien porque en el segundo tiempo ha sido superior Los cambios en México Le bajaron el rendimiento al equipo azteca Pero Chile mejoró sensiblemente Con Martínez Con Rodríguez Con la aparición de ese chico Eso gritan los muchachos Es de O'Kiggins El Toto Berizzo debe estar contento Porque tiene una opción Y es una opción de verdad Celebra también a Barca Va ganando Chile 3 a 2 Está sumando de a 3 en este cuadrangular en la serena De menos a más el equipo chileno en esta jornada Es un tremendo compromiso